Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu ca... Hoy día, hoy todos los días son especiales Pero hoy día un recuerdo especial a nuestra mamita virgen La Asunción ¿Qué significa? Asunta, vino su hijo a buscarla Para que no pase por ahí la muerte La purificación de ese cuerpo comido por los gusanos Como son los tuyos y los míos de los normales Porque había tenido a Dios en su seno No está escrito, no está... Es un dogma de fe, hermanos queridos Y ese dogma de fe ha sido ¿por qué? Porque nosotros, gente como tú y yo Cree de adentro que ese cuerpo maravilloso No podía pasar por la corrupción Y ese hijo tenía que venir a buscar a su madre Y venir a buscarla Él fue... Celebramos la Ascensión Que él sube solito al cielo ¿Ya? Pero aquí la Asunción Es porque es Asunta La viene a buscar el hijo Y eso fue una creencia popular De mucho tiempo, de mucho tiempo Llegó a los sacerdotes Llegó al obispo Llegó al papa Y el papa en oración Hermanos queridos Sí, pero el Espíritu Santo Asunta fue la mamita Virgen No han encontrado nunca su... Donde está su cuerpo Lo han buscado por todas las partes Para renegar de este dogma De este maravilloso momento No, hermanito Inexplicable un misterio Es fe ¿Ya? Pero si en tu corazón No está tan duro Ni tan seco Y piensas un poquito Te vas a dar cuenta De que no puede Ese cuerpo maravilloso Pasar por la corrupción ¿Ya? Y te invito A que en el Rosario Pone Yo siempre les recomiendo Pone Rosario de los niños ¿Ya? Del Canal Católico Vetele sale Si pone Rosario Pone Rosario de los niños En YouTube En Google Onde quieras Ahí en estos medios Que hay Y te va a salir El Rosario de los niños Es cortito ¿Ya? Y todos los misterios Están animados Así Para que los niños Lo puedan entender Y este de la anunciación De la asunción Está la mamita virgen Durmiendo Están los apóstoles A sus lados Y de repente Aparece Jesús Que se pone al costado Toma a la mamita virgen Así En su regazo Su carita Y después Se ve que los apóstoles Están mirando Al cielo Y no está La mamita virgen Ha explicado así De siempre a los niños Eso es lo que pasó Hermano Creámoslo Y pidámosle a la mamita virgen Que nos ayude Pidámosle a la mamita virgen Que sea esa A ella bella Por María A Jesús Ella como buena madre Como mujer Entiende tus dolores Los míos De los niños De todo Ella Lo sufrió Y por eso Entiende Y el primer milagro Que hace Jesús ¿Cuál es? Es la voz de Cana Cuando la mamita virgen Ve mirando La necesidad De sus amigos Que no tenían vino No me ha tocado La hora Pero ella Hagan lo que él dice Por lo tanto Esa fe Hermanito Esa fe Mamita Apúrale la causa A tu hijo Le digo yo A muchas veces Así que Confiamos Y digámosle Virgen Acá en Chile Dile tú De tu país Virgen del Carmen Rey Mi madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama A ti Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar De a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras Primeras Palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con paso seguro Y fundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive En ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Amor 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 Gracias.